Aquí estamos en el monumento de Santiago y es por la mañana temprano, digo la tarde, perdón. Y vinimos a hacer unos quehaceres, así que vamos a ver, a hacer unas diligencias personales. Así que voy a tratar de grabar un poquito aquí en lo que es el camino. Olvidé de grabar cuando venía. Y por aquí anda un amiguito mío, que yo ya lo presenté a Ramón. Bienvenido, mi gente. Estamos por aquí, por Santiago. Estamos haciendo un recorrido en la ciudad. Él me está acompañando ahí a hacer una diligencia y por ahí está Ibrachi también. Por Llaner estamos por aquí. Toda la gente de Nueva York que ve ese video, un saludo para ellos. Por aquí Ramón Agarza, el atleta. Dios, bye. Aquí andamos perdidos buscando una dirección en Santiago. ¿Era por el otro lado, Brachi? No, por allá fue camino. Oh. Sí, pero está lindo el paisaje, ok. ¿Te gusta, Ramón? Es bella la ciudad corazón. Segunda. Bueno, ya estamos ubicando la dirección. Miren qué lindo está por acá y qué limpiecito. Hay unos edificios muy lindos. Bastante costosito por aquí el área, pero está bonito. Los apartamentos por dentro son hermosos, preciosos. Por aquí está muy tranquilo también el área. Bueno, compartiéndolo un poquito de aquí, de lo que es mi país, República Dominicana. No es un lugar bonito, pero ando haciendo una diligencia chica. Así que, ustedes saben que yo no estoy en paseadera ni nada de esas cosas. Así que, solamente estoy haciendo algunas cosas personales. Y estoy tratando de grabarle un poquito y eso para que tenga un poquito de conocimiento. Y seguimos perdidos todavía. No encontramos la dirección. Oh, ya llegamos y estamos cerca del área. En aquella, porque este es el one way. Ya llegamos. Sí, aquí es. Aquí es, porque yo me recuerdo que nosotros no paramos aquí. Bueno, aquí estamos perdiendo un poquito de tiempo aquí con Ramón. Ramón le va aquí a hablar un poquito. Diga Ramón, a ver qué es lo que usted va a hacer ahora. Muy buena tarde. Nosotros nos encontramos por aquí, por Santiago. Ya que hemos hecho un fuerte recorrido en el día de hoy. Venimos desde Jarabacoa. Nos encontramos por aquí con Villa, Neres, unos cuantos amigos más, con Bracho también. Y vamos a hablarle ahora de lo informe del tiempo. Ya que contamos, nunca hubiera yo venido a Santiago, caballero. Es una temperatura más agradable como el día de hoy. Como nos sentimos maravillosamente bien aquí en este parque de Santiago. ¿Cómo se llama el parque? Parque de los jardines. En los jardines metropolitanos. Porque así es que le dicen. Pero está bien, nos encontramos en el parque de los jardines. Espérame un segundo, espérate Ramón. Aquí tenemos a los policías que están escuchando a Ramón. ¿Lo puedo grabar? Aquí tenemos a los policías. Miren aquí. Son amigos míos. Ya Ramón se encontró amigos aquí. Así es que... Ok, siga Ramón. Vamos a continuar ahora para hablar de nuevo sobre el informe del tiempo. Ya que contamos con este día de hoy una temperatura muy agradable por aquí en Santiago. En Jarabacoa también la temperatura amaneció esta mañana un poco. Como casi a los 17 grados por ciento, hasta 14 se bajó. Con un fuerte chubaco de agua al amanecer. Chubaco de agua. Una duración hasta las 10 de la mañana. Mucho duplado, mucha lluvia en la mañana. Piense como está el sol esta tarde. Así en Jarabacoa también se revole. ¿Y a cómo está la temperatura ahora? La temperatura ahora mismo aquí en Santiago. Contamos con una temperatura como en 23 grados por ahí. Centigrado. Para las relaciones sin honor Ramón Collado de Alagazza. Háganle un cuadre ahora ahí. Adiós, Val, toda mi gente. Bueno, ahora vamos a cruzar la calle para... Para tomar un cafecito en esa cafetería que se ve allá. Este es como agradable ahí. El lugar, vamos a ver qué tal. A tomar un cappuccino ahí. Mientras tanto, porque estamos haciendo una diligencia, pero tenemos que esperar. Porque hay mucha gente... Acá en el lugar. Así que vamos a perder un poquito de tiempo. Aquí con Ramón, mi amigo, y el Brachi, tomando un cafecito. Y mi love, que está andando aquí al lado mío también, mi amorcito. Tiene que tener que estar en la cafetería. Aquí nos vamos a tomar un cappuccino. Que la chica aquí nos va a traer el menu de lo que tiene. Una picadera o no sé qué cosa. ¿De qué país es esta cafetería? ¿Así lo más? ¿Italiano? ¿Italiano? Ok. Ah, bueno, estamos aquí en un restaurante italiano. Yo creo que era cafetería. Espera a poner mi galina. ¿Vaya que sí? Sí, mi teléfono. No tiene batería tampoco. ¿Y lo dejo el teléfono a Ramón? Sí, no tiene batería. ¿Usted está esperando el cappuccino? Ya vamos a esperar, a ver qué lo van a hacer. Porque tú querías, como que te vendieran galletitas o algo, de merienda. Sí, no venden nada de esto. Nos vamos a tener que tomar el cappuccino vacío. Sí, después les manda las galletitas. Deberá alcanza. ¿Y usted le gusta salir conmigo, Ramón? Ay, sí, tú eres una persona que no eres como vosotros. ¿Y por qué a usted le gusta salir conmigo? Porque tú siempre le brindas cariño y de todo lo que compras, los compagas. Ah, nada más por eso usted me quiere. ¿Eh? ¿Y conmigo le gusta salir? No lo ven, no me está haciendo nada, por ahora. Sí, porque me movió para allá, para la loma. Eso está grabando, conmigo. Eso está grabado, tú dijiste. Tírele besito ahí a las mujeres, porque ahí sí me ven muchas mujeres lindas a mí. Estas mujeres hermosas. Yo, bella, preciosa. Le agarramos la garza, el mejor compositor de arabacoa en el mundo. Adiós. Diga, adiós, muñecotas. Adiós, mamá sota mía. Muñecotas preciosas. Muñeca bella. Buenotas. Buenísima. Bueno, y ahora vamos a tomar un cappuccino aquí. Ramón tiene de él. Mi amorcito tiene de él allá, que no quiere que lo graben. Y aquí el brazo también tiene de él. Y mi amor tiene de él. Y el Ramón tiene de él. Y yo tengo el mío también. Y ahora vamos a disfrutar. Bueno, ya vamos de regreso. Ya hicimos la diligencia que íbamos a hacer. Sí, puede seguir derecho. Y ya terminamos. Las cartillas ya como quieran lo llevarlas. Ya nos vamos a la casita. Vamos a llevar el monumento. Terminamos de tomar el cappuccino. Y hicimos lo que íbamos a hacer. Si no me escuchan, es que están aquí hablando también, ¿ok? Tenemos que venir a pasarme dos o tres días para Santiago y yo quiero ir. Todavía está bonito el día. Ya son, ¿qué hora que son? Las cinco y media de la tarde. Tienen como luz del cielo a las cinco y media. Ojalá sí, ni yo luciera así de bonito. No, está bonito de mujer. Bueno, aquí vamos a traer a Ramón a comer en Maldona, que nunca ha comido un Maldona, señor. Dice que se va a comer todo lo que hay en Maldona. Yo le voy a comprar todo lo que quiera ahí. Gracias. Gracias, gracias. Se va linda esa. Ramón, ¿qué vas a comer en Maldona? Yo no comprendo nada de eso. ¿Usted no comprende nada? Bueno, pues vaya mirando entonces por ahí todo lo que hay. Pero no lo grabé en Centrado. Ramón, está privado. ¿Por qué vas a comer en Maldona? Yo nunca había entrado aquí en Maldona, en la tía. ¿Cómo que se llama? Maldona. Maldona mía. ¿Y qué es lo que te vas a comer ahora en Maldona? Dice que es un sándwich, qué sé yo qué. Chicken Nugget. ¿Eh? Chicken Nugget. Chicken Nugget. ¿Cómo? Chicken Nugget. Ya hay Brasil, tú no lo grabaste. Pero si me fue Brasil, ¿usted qué va a comer? Un sándwich. ¿Eh? Un sándwich. Es una munteta de la ley que está trucando con la grabación. Yo la estoy haciendo por el militar. Usted tiene que traerme unos ténicos, no te vayan para Nueva York. Pero bueno, es esta moneda. Pero bueno, no creen, me da para comprar un nacional. Ramón, Ramón, déjeme mi corazón. Que usted tiene que traerme unos ténis si usted va para allá, para Nueva York. Yo te lo compro allá. ¿Y por qué usted no le va a traer nada a nadie? A los que te mande carlos, que es el jefe tuyo. ¿Y cómo usted se va a ir para allá, para Nueva York? No, no le va a mandar nada. Con esa mujer, de qué sé yo, quiero ir. ¿Con cuál mujer? Con Gladie, ella la conoce, no conoce a de Ibrache. Yo no sé qué Gladie que usted dice. A ver, va y le dice que no, que no me lleve. Yo no sé qué Gladie dice. ¿La hermana de qué? No usted, Abre, no la conoce. Así se la pasa todo el tiempo, Ramón. Vea, hablando y hablando y hablando y hablando. Y a veces yo no sé ni lo que habla. Es Ramón. ¿Qué? Que a veces yo no sé lo que usted está hablando. Ah, pues está bien, entonces. Háganle un cuentecito a la mujer ahí. Corra, corra, que no tengo batería. Ah, pero entonces... Háganle un cuentecito ahí, pero que no sea rojo, no. ¿Pero qué se ha corto? Sí, cortico, rapidito, tírese uno. Ah, pero es que no puedo ahora, Ana, por lo tengo en la memoria. No tiene uno, pues recuerde, si yo voy a apagar la cámara y la prendo. Ok, apáganla. Ok. Un cuentecito fue así. Ya se recordó mucho. Porque una mujer era anciana, en el tiempo viejo. Pero ese es lo que pasa. Y tenía 94 años. Ajá. Y dijo, yo quisiera como casarme, pero es que una ponía asunto, una vieja ya. Y vivía solita en una casa vieja, de los campos, de madera. Y ella, de noche, se acostaba tarde, dijo, para que a la noche no le saliera laiga. A uno sin mareo, yo decía. Ajá. Y una rana estaba chicleándola a ella. Y usaba falda, es una grande. Y fue la rana y se la metró con la falda. Y en la noche dijo ella, creo que es un mareo, pero suena cua, cua, cua. Y ya, ese era el cuento, ya era mucho. Bueno, si ustedes lo entendieron, chicas, me avisa, porque yo no entendía el cuento. Bueno, chicas, ya el sol se fue, porque ya son las seis, las seis y diez de la tarde. Ya se está nublando un poco. Ya ustedes escucharon a Ramón ahí, haciéndole un cuentecito. Que no entendí, ustedes me dicen aquí en abajo, en los comentarios, si entendieron algo. Porque Ramón antes hacía cuento bueno, pero ya se ha puesto desabril. No, porque estoy viejo ya. Ya está viejo. ¿Cuántos años son, Ramón? 85. 85, oh my God. Bueno. Bueno, aquí nos paramos a ver los animales. Estamos parando un poquito para... Mira, te está pidiendo, Ramón. Estamos parando un ching, te dice. Ramón, dale, Ramón, dale un ching. Mira cómo pide el desesperado. Dale un ching, Ramón. Sí, sí, sí. Es cosita, no lo pide. Es cosita. ¿Tengo huevito? Estamos, no digas. Estamos, no digas. ¡Gracias!